Ya de madrugada Dímelo bien claro, si comprometía Dímelo bien claro, si me va a querer 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 Dijo Papo Roja con consolación Dijo Papo Roja con consolación Le gusta el merengue, Diana Florimón Le gusta el merengue, Diana Florimón Ay, Diana Florimón, le gusta el merengue A cualquiera le gusta esto Ya de madrugada, que ya está amaneciendo Ya de madrugada, ya está amaneciendo Dímelo bien claro, si me está queriendo Dímelo bien claro, si me está queriendo Ay, si me está queriendo Dímelo bien claro Dímelo mami Odísima Gabriel Ortega Dímelo bien claro, si me está queriendo ¡Ay, Domingo Duñez! ¡Ay, lina, lina, lina! Yo quisiera ser como la correa Yo quisiera ser como la correa Que ella va apretando y no hay quien la vea Que ella va apretando y no hay quien la vea Y no hay quien la vea que ella va apretando ¡Hey! ¡Ay, Lina, lina, lina! Mi negra me dijo con seguridad Mi negra me dijo con seguridad Que no la metiera a la oscuridad Que no la metiera a la oscuridad A la oscuridad que no la metiera ¡Ay, Lina, lina, lina! ¡Ay, Lina, lina, lina! ¡Ay, Lina, lina, lina! ¡Ay, Lina, lina, lina! ¡Ay, Lina, 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 lina! ¡Ay, Lina, lina, lina! ¡Ay, yo quisiera ser como el cinturón! ¡Ay, yo quisiera ser como el cinturón! Pa' cada momento date un ambr café ¡Ay, pa' cada momento date un ambr café ¡Ay, date un ambr café! Pa' cada momento ¡Te lo doy mames! 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 ¡Hey! 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 Matan a Michel, esa va en el puerto Matan a Michel, esa va en el puerto Va a cansar los vivos, va a tenerlo muerto Va a cansar los vivos, va a tenerlo muerto Ay caramba, va a tenerlo muerto No, 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 no La leyenda ¡Viva! Yo tenía una India llamada Sorayla Y la conseguí en Antillo Palma Y la conseguí en Antillo Palma ¡Adiós! Mañana me voy de aquí Como todos lo verán Y después que yo me vaya Ahí sabe Dios lo que diré Tú te debes recordar De aquello que me dijiste Que me iba a dar consuelo Ahí cuando me viera más triste ¡Lleva! 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 Ay, ya, 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 ya Me dijo Melania Ay, ya, ya, ya Me dijo Melania Ay, que ella me quería Y olvidaba mal Ay que ella me quería, te olvidaba más Ay que olvidaba más, ella me quería Ella que es mi negra, me deje de amar Ella que es mi negra, me deje de amar Ay hasta las palomas, dejan de volar Ay hasta las palomas, dejan de volar Ay dejan de volar, y hasta las palomas Y es verdad por pájaro Ay dejan de volar Vengo del olivo, voy pa' la oliva Vengo del olivo, voy pa' la oliva Ay un palomo solo, no puede volar Ay un palomo solo, no puede volar Ay no puede volar, y un palomo solo Y como Ay dejan de volar, y un palomo solo, no puede volar Ay dejan de volar, y un palomo solo, no puede volar Ay no volvemos a ver Y el año que viene Ay dejan de volar, y un palomo solo, no puede volar Ay dejan de volar, y un palomo solo, no puede volar Música Con su letanía, ahí la pava los cojones A donde ponía, ahí la pava los cojones A donde ponía, ahí a donde ponía A la pava los cojones Música Los muchachos de Cupra FM Rosario Música 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 Yo tengo mi juicio malo y en mi mismo me da pena No puedo vivir solito tan tristecito sin hacer más Tristecito sin hacer más Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó Lusito? ¡Bande de Ronco! ¿Qué te están velando? ¡Bande de Ronco! ¿Qué te están velando? Una camarona ¿Qué te están calmando? Una camarona ¿Qué te están calmando? ¡Gracias! Mataron el comisario Que siempre estaba en el afán Ay, mataron el comisario, Luisito Que siempre estaba en el afán Se jugaron carambola Y lo mataron en boca Se jugaron carambola Y lo mataron en boca Bueno, y ahí murió el pobre comisario Seguimos con marinas de fiesta Eso es lo que ustedes quieren Me mandaron a buscar Tanto yo con fiebre en pala Pa' tocarle a los Jimena Taba duela, tentación Y un dolor que me mandaba Me mandaron a buscar Tanto yo con sarampillo Pa' tocarle a los Jimena Y un dolor que me mandaba Taba duela, tentación Yeah ¡Vilagreta! Cuando los Jimena Van pa' la cantina Cuando los Jimena Van pa' la cantina Ella pa' la cola Con la jamutina Ella pa' la cola Con la jamutina Con la jamutina Ella pa' la cola Dice a los Jimena Que no creen, que no creen en nada Dicen los Jimena Que no creen en nada Aquí no aceptamos Que hablen caballar Aquí no aceptamos Que hablen caballar Que hablen caballar Y aquí no aceptamos El Downtonino Inicio y que no creen en nada Y aquí no aceptamos No sé класс No aceptamos La dice Bartolo, hombre de memoria La dice Bartolo, hombre de memoria El hombre cobarde no subía la gloria El hombre cobarde no subía la gloria No subía la gloria y el hombre cobarde La dice Bartolo, hombre de memoria Dicen los Jiménez que llegaron los hombres Dicen los Jiménez que llegaron los hombres Con las chavollinas, van pa' los rincones Con las chavollinas, van pa' los rincones Van pa' los rincones y con los chavollinas Dicen los Jiménez que llegaron los hombres La rubita mía, ya llegó al país La rubita mía, ya llegó al país Y siempre me dice, papi, mamá y Y siempre me dice, papi, mamá y Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Y siempre me dice, papi, mamá y mamá Y siempre me dice, papi, mamá y mamá Y siempre me dice, papi, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Y siempre me dice, papi, mamá y mamá Ay, Joaquín Bueno, José Montes Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Woo, woo, woo Todos mis amigos te dicen a mí Todos mis amigos te dicen a mí Que la rubia es mía, si tiene maíz Que la rubia es mía, si tiene maíz Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá 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 Ahí es Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuyo pepeñito, pampalorichona Cuyo pepeñito, pampalorichona No se vaya nadie, esto se compone No se vaya nadie, esto se compone Se compuso Ahí sí, Vantelo Ahí es Oye 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 Que le digo yo, o la paga usted, o la pago yo, o la paga usted, o la pago yo ¡Vamos! 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 ¡El príncipe! ¡Vamos! ¡Ay nena! ¡Dilo la danza! Yo tengo una rubia, llámalos María Yo tengo una rubia, llámalos María Pero no me quiere, como me quería Pero no me quiere, como me quería ¡Ay hombre! Como me quería ¡Ay nena! Te dije a la rubia, yo tengo un tesoro Te dije a la rubia, yo tengo un tesoro A mí hay que llorarme, porque yo no lloro A mí hay que llorarme, porque yo no lloro ¡Ay hombre! Porque yo no lloro ¡Ey! ¡Bueno Freudán! Este es para ti con cariño ¡Ay hombre! ¡El príncipe! Música 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 Ay nena, tira la la, yo tenía una rubia, ella me olvidó, yo tenía una rubia, ella me olvidó, pero yo me quedo con las otras dos, pero yo me quedo con las otras dos, ay oh, con las otras dos. Música 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 Tocan en su casa, salen a cazar ratones En marido y cumplidor, de los galantes calientes Y la chifler en las calles, con su macho de emergente Y la chifler en las calles, con su macho de emergente No hay careteras y puentes, y puentes sin barandillas Toda la mujer chiflera, se le hincha a la rodilla a la chiflera Se le hincha a la Ya el pueblo sabe que el que se le hincha, ella va solo No te hagas, no te hagas chico Yo te ve que si te gusta, es pecado esa maná Yo te ve que si te gusta, es pecado esa maná Y yo te lo doy mañana, y esta mañana no hay na' Y yo te lo doy mañana, y esta mañana no hay na' Te lo doy mañana, yo te lo doy mañana Yo te lo doy mañana, y esta mañana no hay na' Y yo te lo doy mañana, y esta mañana no hay na' Dame, dame, su ye Yo te ve que si te gusta, es pecado esa maná Yo te ve Santiago, vengo para verte nada más Yo te ve Santiago, vengo para verte nada más ¡Baila a la Chocomol! ¡Marigua! Me compré un camión cargado de leña Me compré un camión cargado de leña Para la cocina de María Morena Para la cocina de María Morena Ay, de María Morena Para la cocina ¡Hey! ¡Ay, Jaimento! ¡Hey! ¡Ay, Jaimento! ¡Ay, Jaimento! ¡Hey! ¡Ay, Jaimento! ¡Ay, Jaimento! ¡Ay, Jaimento! ¡Hey! Que a mí me da pena ¡Ay, Jaimento! ¡De María Morena! ¡Ay, Jaimento! ¡De María Morena! ¡Ay, Jaimento! ¡Ay, Jaimento! ¡Ay, Jaimento! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Pero bueno! ¡Ajá, ayá, 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 ayá! ¡Pieta, fiesta! Me lo dijo Vaca de tu corazón Me lo dijo Vaca de tu corazón Mientras Jaime Torre en la grabación Mientras Jaime Torre en la grabación Ahí en la grabación Mientras Jaime Torre Y lamentamos Vaca Rodríguez Y aquí le mandan a todos sus amigos ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Horén o Tejada Aquí en el Mama Horén o Tejada Aquí en el Mama Quiere que le canten A Sammy One ¡Pero bueno! Quiere que le canten A Sammy One ¡Yريla! ¿Quién le cantamos? Pero cómo no Mareno Tejada Siempre servieron Mareno Tejada Siempre servieron Lo mejor amigo Se llama Ney Pérez Lo mejor amigo Se llama Ney Pérez Mareno Tejada Mareno Tejada Mareno Tejada Mareno Tejada Y esta de acordeón Es lo que yo quiero Y esta de acordeón Es lo que yo quiero Y ahí la tienes Pa' que goce ¡Gracias! 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 Y el cano checo que le gusta también ¡Ah, pero! ¡Está bueno! ¡Otra vez! ¡Sigue, sigue! ¡Y quema, quema! ¡Ah, bueno! ¡Y quema, quema! ¡Sigue, sigue! 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 Más dinero me resuelve, más dinero me resuelve Yo lo gasto, que yo vuelve, yo lo gasto, que yo vuelve, que yo vuelve, yo lo gasto Así, gasto Con el agua y el uno Y como Más dinero me resuelve Yo lo gasto, que yo vuelve Más dinero me resuelve Más dinero me resuelve Yo llegué a la dirección que tú me diste, por tu nombre como lo que preguntaba Y la puerta sin cesar yo tocaba Más dinero me resuelve 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 Amanece preso, cocina pa' arriba, cocina pa' arriba, cocina pa' arriba, cocina pa' arriba, era treinta y ocho y una pistola, era treinta y ocho y una pistola por lo que amanecieron, ayer en la Chirona por lo que amanecieron, ayer en la Chirona, ayer en la Chirona por lo que amanecieron. ¡Buenos rubios! Que gente la dan, que no eres portero, que gente la dan, que no eres portero, ayer en Altamira, se volvió un vaquero, ayer en Altamira. ¡Ajá! ¡Oye, Fausto! ¡Gás a los Fausto! ¡Y mi amigo Juan Moro! Me dijo la ley, tenemos otro chivo, me dijo la ley, tenemos otro chivo, pero allá en mi casa, no tiro más tiro, pero allá en mi casa. No tiro más tiro, no tiro más tiro, pero allá en mi casa. ¡Buenos chichos días! Me dijo la ley, aunque yo me muera, me dijo la ley, aunque yo me muera, que yo no vuelvo a amar, otra balancera, que yo no vuelvo a amar, otra balancera, otra balancera, yo no vuelvo a amar. ¡Eh! ¡Uh! ¡Ay, hombre! ¡Increíble, caballo, increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, caballo, increíble! ¡Uh! ¡Ah! 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 Amén Cómese de fiesta, allá en la sabana Cómese de fiesta, allá en la sabana Dure quince días, con la caravana Dure quince días, con la caravana Con la caravana, dure quince días Allá, Luis Fermín Este le gusta a Francis El alcae de nuevo, de Arroyo Sabana El alcae de nuevo, de Arroyo Sabana Usa su revólver, a media canana Usa su revólver, a media canana A media canana, usa su revólver Y es verdad, como Alejandrito Peña Jesucristo Peña Música Oye negra linda, si te da la gana Oye negra linda, si te da la gana Abrele la puerta a la caravana Abrele la puerta a la caravana Abrele la puerta Música 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 Me dijo mi negra Y es por la mañana, me dijo mi negra Y es por la mañana, y hasta cuando es Esta caravana, y hasta cuando es Esta caravana, y esta caravana Y hasta cuando es Música Ay, ay, ay Música 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 Música